Hola, soy César Suárez y estoy aquí en el Auditorio Jaime Miquelsen del Politécnico Gran Colombiano, en donde el 18 y 19 de noviembre viviremos un seminario show espectacular. El seminario show Empower, el poder está en ti. 12 horas que pueden cambiar el rumbo de tu vida, porque veremos el concepto de riqueza en cuatro dimensiones, el buen ser, el buen hacer, el buen tener y el buen dar, para que vayas por tus metas y por tus sueños. No te lo puedes perder. Te esperamos. ¡Gracias!